¡Hola chavos! Bienvenidos a otro video. Me veo un poquito alta, lo cual no estoy... Este va a ser una nueva serie de videos. Para los que no saben, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Shenzhen, China. Y aquí las chinitas japonesas y coreanas tienden a utilizar mucho lo que se llama mascarillas. Se llaman aquí sheet masks. Son como mascarillas en telita. Es una telita con cierto aceite, serum, rosión, etc. Tengo aquí muchas. No he probado muchas de estas. Y me gustaría para esta serie de videos estarles dando una pequeña muestra de cómo es que funcionan, si funcionan, cómo es que las he sentido. Algunas son para los poros, otras son para hidratación. Tienen diferentes ingredientes para cada necesidad de cada persona. Uy, perdón. El día de hoy es muy temprano en la mañana. Son ahorita las 7 de la mañana y no acostumbro a ponerme mascarillas yo al temprano. Me gusta hacerlo de noche para que todos los ingredientes tengan tiempo de absorberse dentro de la piel y tengan mejor efecto. Entonces, el día de hoy por la noche les voy a demostrar cómo funciona la primera de las mascarillas. Y va a ser esta, que se llama Jae Joon. Es hidratante, es una mascarilla negra, es muy popular. Tiene tres pasos. Una es para lavar la cara. El paso uno. El paso dos es una esencia. Y el paso tres es la mascarilla en sí. Todas estas mascarillas que tengo aquí son de marcas coreanas. Tengo unas de marca japonesa que también voy a probar. Y de mascarillas. Usualmente la mascarilla que yo utilizaba antes, nada más, era esta. Es en sed, usana, es hidratante. Me gusta mucho en época fría, ahorita en este tiempo. Vean cómo están los cachetitos. Mi piel ahorita no está en muy buen momento. Así que en un par de horas les voy a demostrar cómo funciona esta mascarilla, con que me la aplico, los efectos inmediatos. Y al día la mañana siguiente, grabaré un video para que ustedes puedan ver cómo es que quedó mi piel. Los veo más al rato, chavos. Bye. Como podrán ver, mi piel por el momento está un poco asfixiada, al mismo tiempo que tiene un par de imperfecciones en las zonas de las mejillas. A continuación les voy a enseñar cuáles son los productos que utilizo día con día para mi cuidado facial. Comienzo con un aceite limpiador para eliminar lo que los jabones comunes de limpieza no pueden. En Asia son muy utilizados ya que tienen efectos hidratantes para la piel. Continúo con limpiadores faciales en gel. Cuando es de noche me voy por algo más fuerte como senca. Y cuando es de día o quiero algo más suave, me voy por sencé de usana. Mi paso 3 consiste en aplicar un tónico facial que nivela el pH de la piel. La preparo para los hidratantes que posteriormente aplicaré. De día no suelo aplicarlo, pero de noche utilizo después de mi tónico una esencia facial para darle a mi rostro una ligera capa de hidratación. Al igual que la esencia, este serum solo lo aplico de noche para darle a mi piel frescura e hidratación con los poderes del té verde que contiene. De día utilizo Origins Zero Oil para controlar los niveles de grasa en mi piel, ya que mi rostro tiende a ser de tendencia mixta a grasa y a veces con un poco de acné. De noche utilizo Innisfree Vija Anti-Trouble, que es una loción que se aplica para pieles con tendencia a problemas de piel. Y como ya lo mencioné, tengo a tener tendencia a un poco de acné. Algo que nunca me salto al terminar estos productos es mi crema de ojos Claro Sensei de Usana. La aplico ya sea de día o de noche. Esta tipo loción la utilizo cuando llego a tener ciertos granitos que quieren salir o que ya están afuera. La aplico por las noches en las zonas afectadas y la dejo actuar. En la mañana siguiente, ¡sorpresa! Los granitos ya se secaron. Utilizo de exfoliante una o dos veces a la semana, este exfoliante de Cure, que es un gel que se aplica en la piel seca y se va masajeando hasta que este llegue a formar como cierto tipo de bolitas exfoliantes. Cuando siento la piel muy seca o para darme masajes faciales utilizo aceite de camellana. Este lo uso mucho cuando en temporada de frío o en zona de ojos tiendo a tenerla muy seca. Y voy a comenzar aplicando esta mascarilla. Va a ser la primera. Se llama Jejun Real Water Brightening Black Mask. Tiene tres pasos. Es para hidratar, darle un poco de luz a la piel. Y creo que también sirve para blanquear la piel. Como podrán ver, tiene tres pasos, como ya les dije, y se van quitando uno por uno. Yo los voy a aplicar uno por uno y separarlos para poder tener un mejor control sobre estos. Este es el paso uno. Es un gel. Se moja un poco la cara. No se aplica con agua, pero pues yo para el video me la mojé un poquito. Y no sé si puedan ver la consistencia. Es un tipo gel mousse, blanquezáceo, blanquecino, blanco. Y se aplica por todo el rostro. Este gel tenía un olor muy placentero. Me gustó mucho como olía. Aunque debo admitir que al lavarme el rostro, llegué a sentirla un poco seca. Mi cara. No el gel. Pues me gustó el efecto que dejó hasta eso. Sí la sentí un poco seca, pero vean qué limpio se me ve mi carita. El paso dos es una esencia. Vita Snow Essence. Es un tipo gel, como pueden ver, cristalino. Le quise sacar todo, todo lo que tenía. Igual lo froto entre mis manos y lo voy aplicando al principio. Lo aplico por toda la cara. Con movimientos hacia arriba para hacer un tipo lifting. En la boca también, ya que es una esencia deshidratante. Y luego pequeños toquecitos con los dedos. Me gusta hacer esto en mi cara. No sé qué efectos tiene, pero me gusta hacer. También lo aplico en mi cuello, en las manos. Dejo que seque un poquito. Y hora de aplicar la mascarilla. Que es el paso tres. En cuanto la pueda abrir. No sé qué diferencia hay entre las mascarillas con telita negra y mascarillas con telita blanca. He visto que hay varias que sí son negras y varias que son blancas. Vean como parece, como si tuviera jabón. Bueno, me la aplico. No sé si puedan ver los doblecitos que tienen los ojos. Me lo imagino que es para ponértela en los párpados. Pero se me hacía raro que vinieran en la parte de abajo y no en la de arriba. Y puedes asegúrate de ponértela bien bien por toda la cara. Que quede bien pegada. Aplico lo demás en mi cuello. Y a esperar entre 10 a 15 minutos. Puedes leer, puedes jugar, puedes hacer lo que quieras. O simplemente relajarte, ponerte el S para los párpados. Y dormirte un ratito. Y 15 a 20 minutos después, aquí estoy. Me la dejé 25, no es cierto. Sí, me la dejé 25 minutos. Y la mascarilla ya está un poco seca. La voy a quitar poco a poco. Y dice en las instrucciones que no se debe de lavar. Simplemente con lo restante dejártelo en la piel y ya lavarlo a la mañana siguiente. Para que pueda tener los efectos hidratantes durante la noche. Me gusta quitarle el exceso y ponérmelo también en la cara. Para aprovechar al máximo todo lo que tiene que ofrecer. Lo aplico en la zona del pecho, el cuello, la espalda. Todo excelente. Y a dormir. Y mañana les enseñaré un video cómo es que mi rostro luce a la luz del sol. Y cómo es que amaneció después de esta maravillosa mascarilla. Hola chavos, pues esta es la mañana siguiente. No pongan mucha atención a cómo se ve mi cara de... Mis ojos, tengo unas ojeras enormes. No pude dormir muy bien. Pero lo que es importante es que siento que mi piel se ve mucho mejor. No traigo nada de maquillaje. Únicamente me lavé mi rostro. Como de costumbre apliqué mis cremas. No me puse bloqueador porque mi bloqueador es un poco grasoso. Y quería que ustedes pudieran ver el resultado de cómo deja esta mascarilla a mi piel sin... O sea, si me ponía el bloqueador sí iba a ver así como demasiado grasoso y pues no. Pero creo que quedó muy bien. Me gusta cómo se ve, cómo se siente. Siento que me da como cierto brillo, pero no cierto brillo grasoso. Sino, no sé, un brillo sano. No sé ustedes qué opinen. Siento que se me ve menos acné, de hecho. Y me gusta mucho así. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.